Bueno, nos place la mañana de hoy contar con la presencia de Orlando Jorge Mera, quien es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchos temas que conversar con él. Buenos días, Orlando. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Buenos días, Edith. Un saludo a estar con ustedes. Mi primera palabra es para felicitar a Edith en su primer día, en el día. Gracias. Buenos días. Aquí hay mucha gente que está comenzando. Usted también en Medio Ambiente. Así que mi saludo y éxitos ahí. Medio Ambiente necesita muchas cosas en la República Dominicana. Así es. Así es. Y quizás, Orlando, debemos comenzar por lo más próximo, que es esta visita que se hizo durante el fin de semana a Pedernales, que hizo el presidente de la República, que tú en tu condición de ministro de Medio Ambiente participaste. Y bueno, se prometió que ya llegó el momento de promover el desarrollo turístico en esta zona. Se ha hablado durante mucho tiempo de este desafío. El gobierno anterior elaboró un plan maestro. Ustedes hablan de que lo estarían revisando y adaptando para la promoción de este importante sector en esta región del país. La pregunta es, ¿puede desarrollarse un turismo en Pedernales que sea ambientalmente sostenible? ¿Y cómo se dispone a hacerlo? Sí, mira, tu pregunta es muy interesante y oportuna. En el día de ayer estuvimos acompañando al presidente Luis Abinader y conjunto a otros ministros en un viaje que, desde mi punto de vista, es histórico, porque de lo que se trata es de trabajar por el desarrollo de la provincia de Pedernales. Por supuesto, lo primero que tenemos que entender es que en Pedernales existen el Parque Nacional Jaragua, que, dicho sea de paso, está declarado como Biósfera de Jaragua, Barahona, Enriquillo, declarada por la UNESCO. Por lo tanto, se trata de un ámbito legal que tiene este Parque Nacional al cual nosotros tenemos que proteger y mantener. Por lo tanto, lo que se trata es lo siguiente. Pedernales, el municipio como tal, tiene unos 26 kilómetros de playa que llegan hasta Cabo Rojo, que no están incluidos dentro del Parque Nacional de Jaragua, ni tampoco afecta Bahía de las Águas, que tiene otra característica. Entonces, por lo tanto, lo que se trata es de un proyecto que va a mejorar la infraestructura de Pedernales. Por ejemplo, se va a hacer el malecón, se va a hacer un pequeño muelle y otras, y la plataforma para establecer hoteles. Ahí, en ese sector que no está, repito, no está incluido dentro del Parque Nacional Jaragua. Entonces, por supuesto, esto deberá luego tener los permisos y las concesiones necesarias desde el punto de vista medioambiental. Ahí vamos a trabajar para efectivamente garantizar que el Parque Nacional Jaragua y toda la belleza que tiene esta zona sea debidamente protegida. Pero, en verdad, lo que te quiero informar es que se trata en el municipio de Pedernales que hay unos 26 kilómetros de hermosas playas que no están incluidas dentro de la zona protegida. Una pregunta. Obviamente, esta es una zona, la de Pedernales, que tuvo graves problemas con la titulación. Recordamos el reparto por pedazos de Bahía de las Águilas. Y mucha preocupación después de qué tipo de turismo es el que se va a desarrollar allí. Y me gustaría saber, porque ya desde antes el gobierno anterior tenía incluso un plan para Pedernales que no llegó a concretarse, ¿cuál es el tipo de turismo que se apuesta desde el Estado? ¿Cómo será el tema, por ejemplo, de la posesión de las tierras? ¿Será en estatales, se dirá a conglomerados privados o se va a vender? ¿Cuál será la fórmula? Mire, el día de ayer fue una primera reunión. Se ha creado una comisión que en 30 días debe revisar ese plan maestro que hizo el gobierno anterior para entonces estar en condiciones de poder dar una respuesta más precisa. Ahora, de lo que se trata es, primero, que esto no tiene nada que ver con los temas cuestionados de propiedad en Bahía de las Águilas. Si no, repito, esto es en el municipio de Pedernales y unos 26 kilómetros de playa muy hermosa que hay ahí que no están afectados ni del Parque Nacional ni tampoco de los problemas de titulación del pasado. Ahora, lógicamente, entiendo que el Estado deberá ser el propietario de, digamos, de los terrenos y que se buscará una figura ya sea de un fideicomiso o de otra naturaleza en la que la propiedad siempre permanezca en manos del Estado domiciliar. Eso es lo que en principio ayer se abordó. Lógicamente, hay que esperar unos días para ya revisar más y en 30 días dar una respuesta más concreta. Otro tema al que se le ha estado... Sí, adelante, Di. No, 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 está bien, está bien. Sí, uno de los temas, ministro, al que se le ha estado dando seguimiento es a la parada de autobuses del Parque del Este que inauguró el gobierno pasado días antes de salir y lo hizo a pesar de que había decisiones de los tribunales de que no se podía proceder a la construcción de esta parada sin los permisos necesarios, los permisos de medio ambiente requeridos. ¿Cuál es la situación en estos momentos con relación a estos estudios y la posibilidad de que esta parada pueda funcionar? Mira, yo la visité, esa parada, hace como una semana atrás, en un recorrido que hice por los Tres Ojos. Ahí estuve con el alcalde, Manuel Jiménez. Efectivamente, esa construcción no tiene el permiso medioambiental. Por lo tanto, hasta el momento está paralizado. Con el alcalde comentamos algunas otras posibilidades en las que se puede dar un uso que vaya cónsono con la realidad de que ahí hay un área protegida. Y efectivamente estamos trabajando en ese propósito. Nos preocupa mucho que de habilitarse una parada de autobuses ahí, se produzca un uso de las instalaciones sanitarias que vayan más allá de lo habitual y que pudiera entonces tener un impacto en las áreas protegidas, sobre todo en los Tres Ojos. Entonces, estamos estudiando esta problemática, pero lo que te puedo decir es que por el momento eso está paralizado. Orlando, usted que acaba de asumir uno de los ministerios que también era central en República Dominicana, porque había muchos reclamos de muchos sectores que no se estaban atendiendo, de áreas protegidas que estaban siendo afectadas. Bueno, una de las últimas decisiones del Poder Ejecutivo anterior fue, por ejemplo, revertir un proceso que ya había sido cuestionado de un proyecto turístico en Valle de Ibe. Me gustaría que usted identificara cuáles son las urgencias medioambientales de su ministerio. ¿Cuáles son las áreas fundamentales que va a trabajar en este momento, que perfila trabajar? Muchas gracias, Edith. Fíjate, este ministerio es clave y determinante. Lo primero que tenemos que entender es que el tema medioambiental es un tema transversal, o sea, afecta a todas las áreas del quehacer nacional. Entonces, lo primero que estamos haciendo es un cambio de prioridades. Y vamos a dar énfasis en la educación ambiental, con el propósito de que los dominicanos y dominicanas sepamos claramente la importancia que tiene, el cuidado que tenemos que tener con respecto a temas básicos, por ejemplo, los desechos sólidos, qué debemos hacer, el tipo de conducta que debemos tener frente a los temas medioambientales. Y ya estamos trabajando en esa área. En otro aspecto, vamos a tener unas mesas de trabajo en los próximos días con distintos aspectos. Uno, el tema de la protección de los parques nacionales. Otro, el tema de la educación medioambiental. Y otro con respecto a los cambios que vamos a introducir con relación a dos áreas que son de vital importancia, que son la cara de medioambiente entre los ciudadanos, que son la gestión ambiental y la cuestión que es clave y crucial, como es el tema de suelos y ríos. Entonces, en esa área estamos trabajando arduamente para que próximamente podamos presentarle a los ciudadanos y al país el resultado de este gran esfuerzo que vamos a hacer para ser más amigables y poder reducir el tiempo de dar respuesta a los ciudadanos ante distintas inquietudes. Igual manera, el hecho de que hemos tenido apenas unos, creo que son unos tres o catorce días, ha habido un resurgimiento de distintas denuncias y de situaciones en todo el territorio nacional. Estamos priorizando esos temas para abordarlo debidamente. Ustedes saben que el Ministerio de Medio Ambiente es solo una de las tres patas que son claves. Primero, el Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto. Segundo, el Servicio de Protección Ambiental, que es una fuerza militar. Y tercero, el Ministerio Público. Porque de nada hacemos en investigar, en someter y que luego el Ministerio Público no tenga la voluntad necesaria para llevar a cabo y producir las sanciones necesarias. Entonces, estamos trabajando, hemos ido con la Procuradora General de la República, hemos estado trabajando con el Ministro de Defensa, para que estas tres patas de la mesa estén siempre en sintonía y con un solo mensaje. Tenemos que hacer cumplir la Ley de Medio Ambiente, no importa las circunstancias y caiga quien caiga. Bueno, gracias, Orlando. Obviamente hay muchos temas más. Perdón, Javier. Así es. Estamos terminando, como dices, están perfilando lo que van a hacer y será necesario seguir en esta conversación. Así que gracias, Orlando Jorge Mera, Ministro de Medio Ambiente, por aceptar esta invitación tempranito aquí en la mañana. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ¿cierto? Muchísimas gracias, Ministro. Sí, muy interesante, Edith, y efectivamente creo que pronto vamos a tener que volver a invitar al Ministro porque hay otros temas, y temas relacionados con leyes y legislaciones que están en el Congreso Nacional y algunas de ellas que generan preocupación, como la reciente Ley de Residuos Sólidos, aprobadas, que mantiene un plazo muy largo para la eliminación del plástico, o la Ley de Agua en la República Dominicana. Es decir, hay otros temas de mucho interés. Bueno, y efectivamente, Edith, hemos concluido con el programa el día de hoy, tu primer día. Mi primer día, gracias. Muy bien, qué bueno es haberte tenido y tenerte ya los próximos días por acá. Bueno, eso se convertirá en costumbre, gracias. Gracias. Así es, así es. Y gracias a los amigos que nos han acompañado durante el día de hoy y les invitamos a que no se vayan porque ahora les dejamos con la cápsula del doctor Luis Vergés y en ella el doctor hará importantes recomendaciones sobre el tema de la familia y cómo las familias pueden contribuir en situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos. Hasta mañana. Una diferencia crucial que establecen los grandes investigadores entre los tipos de familias es la familia constructiva y la familia destructiva. En el caso de la primera, la familia constructiva, los límites, las reglas, el orden, la disciplina se establece con afecto, con amor, con prudencia y con informaciones útiles, validadas con la experiencia e inspiradas sobre la base de respetar la dignidad de quienes reciben la aplicación de estos procedimientos. La comunicación es abierta, la apertura y la transparencia y las personas no guardan secretos malos que son aquellos que encierran unas trampas de heridas, de dolor para preservar la integridad familiar. En el caso de las familias destructivas ocurre todo lo contrario. Estas familias se apoyan en la falsa premisa de que el amor lo puede todo incluyendo herir, dañar, abusar y todo eso tiene que ser conservado en secreto sobre todo si viene de parte de las figuras de autoridad familiar. Es importante señalar que la estructura familiar representa el orden social más básico determinante en lo que va a pasar en la relación entre los individuos que egresan de ese sistema familiar y que luego se comportarán en el entorno social. Así que cuando hablemos de familias destructivas observemos también los extremos que se dan en los límites disciplinarios pero también la forma como se cierran ultraconservadoramente a los cambios necesarios para adaptarse de manera apropiada a la sociedad. Seamos partes del primer grupo de familia y trabajemos cada día para lograr ese ideal. Gracias. 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 Gracias.